Dígalo en Voz Alta La Dirección General de Tránsito del Estado ha iniciado con el operativo de retiro de mallas y polarizados en vehículos. De acuerdo con la ley, está prohibido el uso o instalación de editamentos que obstruyan la visibilidad al interior de los automóviles. Esto es lo que opinan los automovilistas. Está muy bien porque es un coralizado que no deja ver al interior de los automóviles. Es correcto, es bueno para que refleje la seguridad de cada uno, lo que se está viviendo aquí en Jalapa, Veracruz. Pero sí exhortaría que fuera parejo, o sea que todo el polarizado no nada más fuera transporte público particular, sino los mismos gobernantes que también ya tienen polarizado, pues que ellos también pongan el ejemplo. Es muy bueno quitar el polarizado, ¿no? Yo creo que eso deja ver a las personas quiénes son. ¿Ayuda con la seguridad? Yo creo que sí. Aunque los automovilistas ven con buenos ojos este tipo de acciones por parte de las autoridades, lo que sí ponen a debate es el costo excesivo por la multa. Deberían de modificar esa situación porque como está la situación, pues hoy quién va a poder pagar mil pesos de multa. Entonces yo creo que los automovilistas están siendo agredidos en su economía. Excesivas, excesivas. Ya recaudatoria como todas las multas que hemos venido a ver. No, pues sí está canito. ¿Está canito? La verdad sí, ¿eh? Bueno, pues sabemos que no tenemos que traerlo, ¿no? Los veracruzanos lo dicen en voz alta, solicitando a las autoridades de seguridad pública tomen en consideración sus demandas, ya que no están en contra de operativos que garanticen seguridad, pero sí del costo elevado de las sanciones. ¿Usted tiene la mejor opinión? Dígalo en voz alta. Víctor García, Oliva Noticias. Llame a Oliva Noticias y dígalo en voz alta.